¿Quién se paga el popcorn? Miguel, págate el popcorn, Miguel. No, mucha gracia, perdonen por ser un bebo culito. En la noche de hoy, hace años que no me ha pasado algo así. Pero no siempre hay una primera. Como Miguel dijo que esto era como el gusano de las patrónales, yo dije que... No. Oye, no, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por respaldar, como dijo el candidato, todos los eventos de la X. Y muchas gracias, DJ Cabeza. Llegué como una joda increíble aquí, y ahora me activo otra vez, ya verás. Después de la película nos muevo en la frontera. Dale, después de la película nos muevo en la frontera. En la frontera de mi cama. Gracias de verdad a todo el mundo por el cariño que nos tienen, porque nos afectan, porque nos escuchan, porque auspician todo lo que hace la X. Bendice a todos los demás concursos que van a ver. Felicidades a los peleas que cumple 10 años de aniversario hoy. Y el party le cayó de show a la chica, que desgraciadamente se quedó sin desempleo hoy, pero está celebrando gracias a que se ganó, ¿verdad? Estar aquí con nosotros. Ella se quedó desempleada hoy. Aquí ella cumple 10 años. A Bonnie Lisset, a Calito Álvarez, a Sacha Mayoral y su equipo. A toda la gente linda de la X. Gracias de verdad. Y a los tablas, pues, que se sigan votando con esto. Y Calito, usted siga trayendo ideas que nos pierdes. Te quedan de chauchito, papi. Tú eres mi hermano. Oye, y yo gracias muchachos. De verdad los queremos de corazón. Gracias por compartir con nosotros, hacernos las tales. Ustedes nos hacen las tales a nosotros. Pero quiero que le den gracias a Sacha, desde la suelita pública, que siempre se vota para todos los eventos. A este señor que está aquí, que es el que se da en todos los eventos, nuestro gerente de venta, Carlitos. Gracias, como siempre. Al DJ Ñevo, que puso dos canciones malas, pero no importa, se las perdonamos. Gracias, de verdad. Y al chofer, que no, por favor, que no, que no frenen más, por favor. Ah, y aquí está Angelito, aquí está Angelito, nuestro productor musical. Gracias, Angelito, como siempre. De verdad que sí. Los queremos, de verdad. Mire, de verdad, vamos a disfrutar de la película. Si es una mierda que se joda, aquí la pasamos bien, ¿ok? No, mi sonia. Distrision is so nasty. Te gusta mi laxata, amiguita.